Eh, eh, supra, ah! No, 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 no! ¡Papara! 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 Yo no sé por qué esa música no está volviendo tan loco ¿Talba? ¡Ok! ¿Por qué ya te volvendo el flow? Baila conmigo ya, y tú vas a descubrir lo que la Zumba es. ¡Tipa, tipa, cura! Zumba, tú no te vas a Zumba, o no te vas a Zumba. Zumba, 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 Zumba. Lo que traigo te llama Zumba, lo que traigo te llama Zumba. Zumba, Zumba, Zumba. Zumba, 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 Z ¡Sumba, sumba, sumba! ¡Sumba, sumba, sumba! ¡Sumba, sumba! ¡Sumba! ¡Sumba! ¡Sumba, sumba! El cuerpo es tu instrumento, mueve como se te dé la gana.